Jajajajaja Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierto déjame soñar No me beses el frente Sabes que tu ciudad y tus besos había culpabilidad Tú me admiras porque caigo y miro al cielo Porque no me ves llorar Si te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirar Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me admiras porque caigo y miro al cielo Porque no me ves llorar Si te sientes cada día más pequeña Es que vas mi mirar en tu mirar Vete a ese incencio Aguárez fuerte Todo lo puede Cristo Que me fortalece Su amigo Chupau Ja, 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 ja Música Es que ya no puedo más Vivir con esta agonía Sabiendo que cuando llegas En otra cama estaría Y no puedo más Música Baby, you know me Oh, what's going on Oh, mamé Oh, mamé Oh, déjame Oh, mamé Oh, mamé Déjame Aguante fuerte Tómame Tómame Oh, déjame Hoy yo te digo a mi corazón Que yo no aguanto este dolor Mientras tú me hablas mentiras Se te llamando la vida mía Oh, qué Música 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 Tómame 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 Tómame